¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias a tu ineptitud, ahora tendremos que ir a buscar por cielo, mar y tierra antes de que diga que no se casa contigo. No hay problema, pero no está abajo. Reconoce que tú no eres la única que sabe hacer bien las cosas. Cuidado, Bárbara. Alguien puede entrar. Bárbara. Este no hace el entusiasmo que yo espero para darte tu última despedida de soltero. Bárbara, por favor. ¿O es que te estarás enamorando de mi gastra? No, Damián. La orden es casarte con Fernanda. No enamorarte de ella. Eso no se te habrá olvidado, ¿sí? ¿Sí? Que te quede claro cuál es el trato. ¿Y por si lo olvidaste? Tu matrimonio con Fernanda solo es parte de un plan. Bárbara, no me parece ni el momento ni el lugar apropiado. Toda la familia está allá afuera y nos tienen que estar buscando. Eso sin contar que Fernanda tiene que estar muy inquieta. ¿Cometiste la estupidez de enamorarte de Fernanda? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Esa es la respuesta que quiero escuchar cada vez que te haga la misma pregunta. ¡Paparejo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Bárbara? 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 ¿Qué haces aquí? Precisamente te vine a buscar. Ay, es que estaba platicando con mi papá, pero regresé a por la medallita porque resulta que sí me olvidó ponérmela. ¿Me ayudas? Sí, claro. Listo, mi amor. Gracias. ¿Ahí? Ya. Ahora sí, vámonos. No, 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 no. Es que yo prefiero quedarme aquí hasta que me avisen que está lista la cabalgata. No. No, no. Mejor, mejor vamos a la biblioteca. ¿Tú crees? Vamos. Mi ramo. Ya, vamos. Estás preciosa. Gracias. Mi alma, ¿dónde estabas? Te he buscado por todas partes. Ay, qué raro que no me hayas encontrado, porque me la he pasado de un lado a otro atendiendo a los invitados. Mira, qué extraño, porque pregunté por ti y nadie te vio. Vine por Fernanda. Ya estoy bien. Mírala. ¿Me ayudas? Gracias, papi. Oye, ay, ¿has visto a Erika? Ah, eso es muy fácil de saber, mi amor. Ella está en donde esté Camilo. Oye, mi nana. Ya debe estar en el santuario esperándote. Oye, Bárbara, ¿te puedes asegurar de que tengo un lugar lo más cerca de mí, por favor? Por supuesto. Nos vemos allá. Sí. Don Macario, esté preparado. Y voy a asegurarme de que Damián esté listo. Ay, gracias. Gracias. Ven, 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 ven. Venga. Ay, muérdete, muérdete. Échame una manita. Estúpido. Si quieres, además de la despedida de soltero que te di, puedo adelantarte a tu luna de miel. Mira lo que me hiciste. Dios mío. Tu novia va a pensar que le fuiste infiel cinco minutos antes de la boda. ¡Qué tragedia! No estás jugando conmigo. ¿Cómo quieres que le explique esto a Fernanda, eh? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver qué tal está tu ingenio. Porque de aquí en adelante dependeremos de él. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Por poco y no llego. El taxista se perdió. Ay, hola, hola, mi bebé hermoso. Hola, madre. ¿Y la novia? Mamá, por favor. Qué bueno que llegue a tiempo, ¿verdad? Señora, ¿cómo le va? Úrsula, qué gusto verla. Lo mismo digo. Mamá, ahí está tu lugar. ¿Y Fernandita? No tarda en llegar. ¿Por qué no se sienta? Ahí viene la novia. ¡Ahí viene la novia! ¿Por qué no se sienta? No, 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 no. ¿Por qué no se sienta? No, no, no. ¿Por qué no se sienta? Y Damián, que han decidido unir sus vidas bajo el sacramento del matrimonio. Camilo ¿Y tu novia? Ah, sí, perdón Te la presento Natasha Ella es mi madrastra Mucho gusto No me refiero a esta Sino a Erika La madrina del lazo Ah, esa Debe de estar por ahí Jimoteando en algún rincón De la cima Insolente Tú no vas a fastidiar La boda de tu hermana Ahora regreso, vida ¿Qué pasa? Ahora Escucharemos atentamente La palabra de Dios Tomasa ¿Has visto a la señorita Erika? Sí, señora Pues la vi pasar Para la casa grande Este matrimonio Es la última jugada Para precipitar el final De Gonzalo Elizalde Hemos esperado este día Durante 15 Largos años Has invertido tu belleza Y tu juventud Con un anciano De ahora en adelante Cada movimiento Debe ser un golpe certero Para acabar con Gonzalo Elizalde Y cada uno Y cada uno de los miembros De su familia Te felicito, Rebeca Lograr ese matrimonio No era tarea fácil Ahora Asestaremos el golpe final Y tú Serás libre Ya Nada Ni nadie Podrá detenerte Erika Erika ¿Qué tal va la fiesta? Te estamos esperando ¿Para qué? Camilo ya tiene mi reemplazo Para... No es momento De ponerte a hacer escenitas Tú eres la madrina de Lazo Y Fernanda te está esperando Por favor Por favor dile a Fernanda Que... Que su hermano Es un maldito gusano Y... No Y que me voy a ir Óyeme bien Tú conoces a Camilo Desde que eran unos mocosos Y sabes perfectamente Cómo es él Así que no vengas A hacértela sorprendida Tú no vas a echar A perder el matrimonio De Fernanda Dando showcitos De medio pelo Porque no lo voy a tolerar Tienes dos minutos Para cambiarte El amor